Y bueno, vamos con Alicia Villarreal, con la güerita consentida de Monterrey, porque parece que la historia se repite. Y es que después de que vimos unas imágenes donde ella bailaba con Arturo Carmona, hubo muchos rumores de que por qué bailaba con Arturo, por qué volvía a tener esta cercanía con Arturo, que qué estaba pasando con su relación con Cruz Martínez, ¿no? Porque de alguna manera estaba raro. Ahora, Alicia ya lo ha aclarado en ese sentido, de que Arturo Carmona y Cruz se llevan muy bien. De hecho, son socios. Han hecho varios negocios de espectáculos en Monterrey, en Mancuerna. Ellos se llevan muy bien, así que lo que no fue en tu año no fue en tu daño, ¿no? Pero ahora, entonces, la güerita anda de promoción de una canción y justo cuando está ella fuera de Monterrey, fuera de su casa, aparece en unas imágenes a las cinco de la mañana en un antro de Cruz Martínez con otra mujer. Y entonces ella le pregunta y le dice, oye, ¿qué pasó, no? ¿Qué son estas imágenes? Y entonces él le dice, pues es que es un after, es un after. Nos fuimos de party, nos fuimos de fiesta porque no sé qué. Pero todo parece indicar que más que nada, más que cualquier otra cosa, pues parece que sí le ha puesto el cuerno a la güera. A la güera. Parece que le puso el cuerno. Ayer decías, es que necesitamos otra canción como la llena, pues ahí está, se te cumplió. Pues es que, a ver, la mejor canción de Alicia Villarreal la compuso justamente en el momento de desamor, ¿no? Cuando iba en un avión. Ella la compuso. Ella la compuso. Órale. Letra y música. Y entonces. Sí, porque está muy sentida, ¿no? Sí. La canción, digo. Dolin Dicis. Hasta el bote de la basura te llevaste, desgraciado. ¿Cuántas señoras no han llorado en el karaoke o ahí en alguna fiesta? ¿Cuántas señoras no han llorado escuchando la canción de la yegua? De la yegua. Ajá. La yegua se movía, se movía, se movía. Y te faltó jinete, o sea. A mí me faltó jinete. Y le pasa lo mismo un poco. A ver, paranduleras, ¿cuántas no han llorado con la de la yegua? ¿Cuántas canta la yegua? Y la de la bata de dos patas. A muchas les pasa, ¿no? De que en el caso de Alicia, pues se va a trabajar. Ajá. Deja la casa y pues el marido dice, ahora escuanta, ¿no? El colchón pa' mí solo, como en el video que tenía. Ay, ¿te acuerdas también la de veneno? Era veneno. Veneno, que ella va entrando a la casa, va viendo ropa tirada. Y dice, como que esta ropa no es mía. Ajá, y me está engañando con esta morra. Y era morro. Era morro. Era morro. Ajá. Sí. Porque Edith Márquez, pues sí, sí la engañó con una morra. Y después con un morro en sus videos, obviamente. En los videos de Edith Márquez. También hay una. Ese beso. Es un hombre también. ¿Quién le copió a quién? Primero fue Alicia. Y luego Edith. Sí, la canción de Alicia es como 2002, por ahí. En la de Veneno. Está como más moderna, ¿no? Con el celular. Y te lo dice hasta el final, ¿no? También. Pero acá en Veneno, sí, es un video de la comunidad LGBT donde el hombre le puso el cuerno con otro hombre. ¿Y cómo va la tonada? Sí, yo sabía. Exacto. Veneno. Ah, buena. Que tiene su cuerpo, no sé qué. Ajá. Buenísima la rola, la verdad. Buenísima. Y entonces ahora la güera, pues ayer estuvo con Gustavo Adolfo y Gustavo Adolfo hasta le agarró la manetetita, le agarró la mano, así como de consolándola, así como de aquí nos tienes, güera, aquí nos tienes. Y la güera dijo, pues es que estoy de gira, porque le preguntan, ¿qué estás haciendo con respecto a esto? Pues es que no estoy en mi casa, estoy de gira. Y entonces cuando regrese, tomaré decisiones. Ah, ok. Ajá. Qué frontal la güera. Como que es tan diferente. Mira, a mí la güera me encanta que haya evolucionado en ese sentido, tanto en el sentido de que antes cuando la prensa le preguntaba estas cosas, creía que la prensa eran los enemigos. Y no, pues la prensa solo está dando a conocer algo que está haciendo Cruz Martínez, o sea, quien le tendría que reclamar y si le tiene algo que decir es a Cruz, ¿no? La prensa simplemente está reportando y ella misma es consciente y dice, mis mismos fans me mandan cosas. ¿De dónde anda el vato? Vámonos, canijo. O sea, sus mismos fans que la aman ven a Cruz Martínez ahí en algún lugar, en algún bar y le dicen, güera, acá está, acá está la rata de dos patas. El jinete que le faltó. Ahora, ¿tú te acuerdas que en el 2015 salió una chava a decir que estaba esperando un hijo de Cruz Martínez? Ah, cómo no. Y ellos ya estaban casados, ellos llevan más de 20 años casados. Entonces, salió esta chava a decir, yo estoy embarazada y es de Cruzito. Y parece que Alicia se lo pasó, se lo perdonó. O sea, que sí era cierto. Ajá. Dicen por ahí que los hombres somos infieles o por lentejos o por uleros. Y que cuando es por lentejo probablemente exista un perdón. Ah, ok. Entonces, ah, ok. Pero ya entiendo. Lo perdonó por lentejo. Exacto, porque el lentejo es de que se me chispoteó, ¿no? Ajá. O sea, pero el ulero es el que ya tiene una relación. Se me chispoteó cinco veces. Sí, el ulero es el que ya tiene una relación ya. Que dice, ya me perdonó una, te perdoné una vez, luego otra vez, luego otra vez. Órale. A ver, señoras, saquen sus historias en este momento en el chat. ¿Con quién se han topado? ¿Con cuál? ¿Con cuál de todos? ¿Cuántas patas tenía la rata? Exacto. Que se toparon. Debe ser horrible para las señoras que nos están viendo que hayan vivido una infidelidad del marido y tenerle que andar aguantando y recalcando. El marido es el que te tiene que rendir cuentas y el que te tiene que dar una respuesta, ¿no? No la otra persona. El compromiso es el marido. Sí, no la otra. La otra, es que siempre se van contra la otra, desgraciada perra manita. Pero el que le debía fidelidad, pues era el esposo. Claro. O sea, ¿cómo ha evolucionado mi güerita? Que lo tiene ya muy claro y lo habló tan madura de primera mano que de aplausos, así de aplausos de foca. ¿Cómo de que no? Bueno, dice que Abdel que Alicia es la iniciadora de canciones tiradera. Que Shakira ni que nada. No, la de Shakira, pues. La de Shakira es nada comparado con que le digas que quedó grande la yegua. También nos dicen que lo de hoy es Shakira, pues lo de hoy, pero lo de mañana va a seguir siendo la yegua. Exacto, porque aparte la música, como es música vernácula, la música mexicana se queda para siempre. Y en cualquier borrachera te agarras el micro y di, ya no pienso mantener. Y desde ahí todos te levantan. Creo que cierra el espectáculo con esa canción. Esta vez, que la acabo yo de ver hace poquito, abre con la canción. Abre con la yegua. Y todos así con el pañal. ¿Dónde está el pañal? ¿Dónde está el pañal? Porque abre con la canción. Eso. Sí, sí, sí. La iniciadora fue la de Alesio, dice Lidia Graco. Pues tampoco. La iniciadora fue ¿Quién? ¿Quién? ¿Lucha Villa? No sé. Lola del Trán. Pues Lucha Villa tenía muchas canciones que le componía a Juanga, que era de a mí no me hundes. Sí, pero ahí ya estaba la de Alesio en el mundo, entonces no. Ah, ok. Cuando la de Alesio cantaba Mi Corazón es un Gitano, Lucha Villa cantaba Amanecí otra vez entre tus brazos. Esa canción que cachonda, ¿verdad? Que es una canción bien cachonda. Este, sí, pero Lupita, pues que con Lo Siento Mi Amor, con Mentiras, Ni Guerra Ni Paz, ¿no? Esas son como las más. Sí, todas copiadas extranjeras. ¿Sabes cuál era de Inocente Pobre Amiga? De Juanga. De Juanga, que no sé quién la cantó primero. ¿La cantaría primero Lucha? Lucha Villa. No, la cantó primero Juan Gabriel, ¿no? No sé. ¿O quién la cantó primero? La Tigresa, dicen por acá. ¿Y cuál cantaba? Ay, ¿cuál cantaba, no? Nada, la Tigresa cantaba La Martina. Ay, sí, nomás. 15 años tenían. Ajá. Nada que ver, nada que ver. No, pero no. ¿Sabes qué? A ver, ¿quién dijo eso de la tirada de Lupita? De Lupita. No, no, no. Te voy a decir por qué no. Porque la canción de Lupita no estaba hecha para ella. ¿Era para? Alicia Villarreal la compuso ella para su marido. A eso nos referimos. Esa es la tiradera. Una mujer que vive la anécdota y le canta al marido esto. Y ella misma la compuso. Exactamente. Entonces, Paquita, la del barrio, no cuenta. Tampoco, Paquita. Tampoco cuenta. Porque a Paquita cantaba muchos covers de, este, ay, de cello. Cantaba muchos covers de cello y de otras cantantes. O sea, Paquita no hizo una canción en base a su experiencia. A eso nos referimos con Alicia Villarreal. Ella compuso a su ex esta canción, como ahora lo ha hecho Shakira. Shakira, Shakira. Exacto, ¿no? Entonces, no, ahí no aplica. O sea, obviamente, canciones de desamor, pues si nos vamos más atrás. Bueno, lo importante no es quién lo hizo primero, sino quién sigue en la memoria. Y arriba la güera. La yegua se movía, se movía. O la yegua, ¿qué? La yegua te quedó grande, corazón. Arriba la güera. Arriba la güera. Oye, ¿les gustaría que tuviéramos a la güera aquí un día para pedirla? Qué pregunto, eso no se pregunta. De veras, quiero que venga Alicia Villarreal para pedirla. Que venga, claro que yes. Ok, voy a hacer mis, voy a hacer mis, este, peticiones. Voy a hacer mis peticiones. Sí, haz tu lista de Disneylandia. Ya sé por dónde llegar para que venga la güera. La canción de Shakira es nada de comparación de la yegua, ¿verdad? Que sí, Rosy. Aparte de la música mexicana. La música de mariachi. Ay, ay, ay. ¿A poco cuando oyes a la de Shakira te dan ganas de aventarte un tequila, güera? Mira, y ahí tenemos un carajillo, café y licor. Corajillo. Corajillo. Dilo tres veces, corajillo. Con este, con café y licor. Con harto licor. Que sí, que sí, que sí, que sí entrevistan a la güera. Ok. Ok.